Sí, la otra vez hice esta técnica y el resultado no me gustó mucho. Creo que fue por la combinación de colores que elegí, así que lo voy a volver a intentar, pero esta vez voy a usar nada más que tonos azules y también un poquito de blanco. Hacer esta técnica me resulta bastante satisfactorio, pero hay algo que tienen que saber, es que lleva muchísima cantidad de pintura, así que si ustedes lo quieren intentar, tengan en cuenta eso. En esta parte yo estaba amando mi cuadro, no sé si a ustedes les pasa, pero hay momentos en los que amo mi cuadro y dos minutos después no lo quiero más. No estoy diciendo que está feo, pero no me agrada la idea de que se mezclan mucho los colores. Y como me gusta la técnica lo voy a seguir intentando con varios colores, voy a ir cambiando algunas cosas como limpiar la brocha a ver qué pasa. Así me quedó, me copa como para fondo de algo, voy a esperar que seque y en una de esas pinto algunos pececitos, no sé. Me gustaría saber qué les parece a ustedes y con qué otro color les gustaría que lo intente. Bye!